¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy buenas! Bienvenido, bienvenido a mi canal. Hoy te traigo una comparativa muy interesante entre estos dos robots aspirador fregazuelos, el nuevo Konga 1990 Connected de Zecotec y el Explorer Series 40 Animal Care de Roenta, dos tipos de robots aspirador muy interesantes para casas que no superen los 100 metros cuadrados, que son aptos para todo tipo de suelos, solo rústicos, solo duros o solo más delicados, como parqueos de ánimas flotantes. Olvídate ya de tener que agacharte debajo de muebles, con la mopa, porque este electrodoméstico se mete debajo de muebles, de camas, aspira alfombras a la máxima potencia y te lo va a dejar todo impecable. Además de aspirar, los dos modelos son capaces de pasar la mopa y fregar todo de una sola vez, que es perfecto para aspirar todo tipo de pelo largo y suciedad, directamente desde el depósito y todavía mejor, si tienes mascotas o niños en casa, pues siempre vas a tener el suelo mucho más limpio. Es un electrodoméstico muy fácil de usar, muy fácil de limpiar, lo puedes programar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, vamos a verlo todo. Primero vamos a ver un poquito la teoría, rápidamente, y después vamos a hacer pruebas prácticas para que veas de verdad cómo funciona, cómo aspira a una, cómo aspira a otra, cómo friega a una, cómo friega a otra, ¿vale? que eso es lo más importante y ya al final sacaremos conclusiones. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos dentro? Bueno, en cuanto a sus características, empezamos con la autonomía. En este caso, la Conga 1990 Connected tiene una autonomía de 160 minutos y la Roventa tiene 150 minutos. No es mucho, pero son 10 minutos de diferencia. En cuanto a los niveles de potencia de aspirado y de fregado, la Conga 1990 de Secotec tiene tres niveles de potencia de aspirado, un modo eco, un modo normal, y un modo turbo, especial para alfombras. Y para fregado también tiene tres modos, un modo low, un modo medio y un modo high. El modo low, como suelta muy poca agua, es ideal para un suelo delicado, como para que lo tenga más flotante. El modo normal, que es para un fregado más diario y para suelo normal. Y el modo high, que es para cuando tiene mucha suciedad incrustada en el suelo y necesita más agua. En el caso de la Roventa tiene un solo nivel de potencia para aspirar y un solo nivel de potencia para fregar. En cuanto a los programas para limpiar, la Conga te permite elegir entre seis programas diferentes desde la aplicación y la Roventa tres programas. Las dos funcionan con la tecnología random, que lo que quiere decir es que aspiran toda la superficie hasta que le queda un 20% de autonomía aproximadamente en la batería, se vuelven a la base y se recargan. Bueno, pasamos a ver los accesorios que incluye una y otra. Empezamos con la Conga. Incluye como cepillos, dos, uno especial de silicona que puedes ver aquí, que este es perfecto para dejar pasar todo tipo de suciedad y pelo largo. El que más utilizo, ¿vale? Y el clásico cepillo de cerdas, que tiene pelillos y bueno, también atrapa la suciedad. Después también incluye dos recambios de los cepillos laterales, que están por abajo, que ahora lo veremos. Un depósito para líquidos y sólidos. Es un tanque mixto que se abre por aquí y aquí va a entrar todo tipo de suciedad. Cuando aspire y cuando quieras echarle agua, pues lo harás por aquí, ¿vale? Levantando ese taponcito y tiene una capacidad máxima de 300 mililitros, como puedes ver ahí. Bueno, dentro de la Conga también tenemos un depósito para sólidos, que como ves, pues es muy parecido al de líquido. Bueno, aparte de esto incluye un recambio para la mopa, un cepillo para limpiar todos los cepillitos y eso, cuando acabe una limpieza, un recambio de un filtro EPA y los dos recambios de cepillo lateral, ¿vale? Son estos cepillitos de aquí, que salen muy fácil, ¿vale? En este caso, pues simplemente tirando hacia arriba, pues va a salir. Vamos con la 90. En este caso, pues trae menos accesorios, ¿vale? Entonces, primero, aquí vamos a sacar el depósito para sólidos, ¿vale? Que lo tienes por aquí. Incluye un único cepillo. Es especial también para atrapar el pelo de mascotas. Un cepillito para limpiarlo todo, ¿vale? Y esto que sirve para fregar. También incluye un recambio de mopa. Pero es mucho más pequeño que el de la de Secotex, ¿vale? Solamente 110 mililitros y esta tiene 300 mililitros. Y también incluye esta cinta que es de hasta 2 metros. Que esto te va a servir para delimitar una zona por la que no quieras que pase la ruenta aspirando. Imagina que tiene los cacharros de tu mascota. Una zona con cables por la que no quieras que pase, ¿vale? Bueno, ya hemos visto todos los accesorios que incluyen las dos. En este sentido, bueno, la Secotex viene bastante más completa porque tiene un cepillo más. Tiene los dos tanques. El tanque es bastante más grande, el de fregado. Incluye los recambios de los cepillos laterales. Incluye otro filtro EPA. Los cepillos laterales del Roventa, se me ha olvidado comentártelo, están atornillados, ¿vale? Aquí la verdad es que esto suele coger pelo. Entonces es bastante cómodo poder quitarlo, limpiarlo y no tener que coger un destornillado, ¿vale? Bueno, vamos ya con las pruebas prácticas. Vamos a ponerlas a aspirar, a fregar y vamos a ver cómo se comporta una, cómo se comporta otra. Vamos a probar en distintos suelos y ya podemos ir sacando conclusiones, ¿verdad? Oye, si te está gustando el vídeo, acuérdate de darle a la manita arriba, me gusta, a la campanita, suscribirte al canal, ¿vale? Y venga, seguimos, que esto está interesante. Bueno, comenzamos ya con las pruebas de aspirado. Entonces comenzamos con la Roventa. Para ello vamos a pesar 200 gramos de arroz, ¿vale? Ya los tenemos casi. Ahí no sé si se ve en el peso, yo creo que sí, ¿vale? 200 gramos. Lo echamos por el suelo todo bien repartido y ponemos la Roventa a funcionar, ¿vale? Lo hemos activado pulsando el botón de encendido, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo ponemos a cámara rápida y hemos reducido el tiempo a 4 minutos, ¿vale? En 4 minutos cuánto recoge una y cuánto recoge otra. Porque como son modelos que funcionan hasta que se quedan sin batería, hasta que le quede un 20% de batería, pues imagínate, ¿no? Tendríamos que estar aquí para hacer la prueba por un montón de tiempo más. Así que lo hacemos así. Como veis la Roventa, pues lo ha recogido prácticamente todo. Va por los bordes y ya tenemos los 4 minutos. La paramos. Vamos a poner el peso de nuevo, ponemos el recipiente, sacamos el depósito de sólido de la Roventa y vamos a ir vertiendo el contenido. Poco a poco abrimos la tapita para sacarlo todo y ya ha quedado limpio, ¿vale? Ha pesado un total de 176 gramos, ¿vale? Bueno, limpiamos todo ahora bien para hacer la prueba con la Secotec 1990 Connected. La ponemos y en este caso la vamos a activar desde el móvil. Bueno, primero vamos a pesar el arroz de nuevo. Por aquí viene Lola, que quiero probarlo también. Bueno, viene otra vez de nuevo. Y la activamos desde el móvil, le ponemos el modo Turbo, ¿vale? Y se pone a funcionar. Los dos modelos tienen por arriba un botón de encendido y otro de casita. Si le da el de encendido la puede desactivar o desactivar para que empiece a funcionar el de casita para que se vaya a la base. Entonces, la conga la hemos activado desde la aplicación para ponerla en modo Turbo, ¿vale? Porque el botón de arriba la activa en modo normal. Entonces, para que tenga la máxima potencia de succión, lo hemos hecho así. En el caso de la Roventa, como solo tiene un modo potencia de succión, pues da lo mismo. Hacerlo desde la aplicación que pulsándolo en el botón. Ya está casi terminando. También ha aspirado prácticamente todo. Ya llegamos a los cuatro minutos. La paramos. Pulsándolo en el botón. Y ponemos de nuevo el peso. Sacamos el depósito. Vertemos el contenido con cuidado. Abrimos de nuevo todo. Hasta que queda totalmente limpio, ¿vale? Bueno, la CECOTEC ha cogido 195 gramos, ¿vale? Así que, en este caso, la CECOTEC ha ganado esta prueba. Y vamos con las pruebas de fregados. Bueno, vamos ya con la prueba de fregados. Vamos a empezar con la Roventa. Aquí tenemos la aplicación. Y aquí tenemos, bueno, los tres métodos de limpieza que hay. El Auto Express de seguir la pared. No hay un menú especial para fregado. Porque solamente tiene una velocidad de fregado y una de aspirado, ¿vale? Así que, directamente, si le damos aquí a localizar, pues emite un pitido. Y vemos que está ahí al fondo, en su base, preparada. ¿Vale? Así que, nada. Vamos a utilizar el modo Auto. Y vamos a darle a empezar, para que empiece ya a fregar. Y vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, esto lo ponemos así un poco que mala rápida. La prueba va a ser de cinco minutos. De entrada, lo que puedo ver es que el suero lo deja muy, muy húmedo. Entonces, este caso que es parqué, pues la verdad es que lo deja demasiado húmedo. Tampoco tenemos la opción de elegir que le eche menos agua según el tipo de suelo. Entonces, bueno. Yo creo que esto está muy bien para cualquier tipo de suelo que no sea delicado. Pero, para suelos delicados, pues esto te lo deja demasiado, demasiado húmedo. ¿Vale? Que al final puede hacer que se levante o que tengas algún problema, lo que sea. ¿Vale? Lo deja bien, pero con demasiado, con demasiado agua. Yo tengo la conga 3290 Elite de CECOTEC. Que te dejo por aquí arriba el enlace. Y la verdad es que al ponerlo en, en el modo Low para fregado, pues se nota un montón. Bueno, la mandamos ya a su base. Voy a hacer aquí un poquito de zoom. Para ver si se ve que el suelo está completamente empapado. ¿Vale? Vamos ahora con la prueba para la CECOTEC. Antes voy a pasarle un paño y voy a dejarlo todo bien seco. ¿Vale? Y venga. Vamos con la prueba de CECOTEC. Bueno, vamos ya con las pruebas de fregado con la CECOTEC 1990. Entonces abrimos la APP. Le damos aquí al botón para empezar la limpieza. Nos dice cual queremos elegir. Le damos a Quick Clean. Aquí accedemos al menú de configuración. ¿Vale? Aquí puedes elegir, pues, el tipo de los tres modos. ¿No? El Low, el Medium y el High. El Low es perfecto para suelos delicados como este. El Medium es para una limpieza diaria en cualquier tipo de suelo. Y ahí sería si tuvieras mucha suciedad. ¿Vale? También puedes elegir arriba el tipo de modo. Auto, bordes, habitación o espiral. ¿Vale? En este caso lo dejamos en la potencia de succión en turbo. Y el tanque de agua en modo Low. ¿Vale? Y le damos a que empiece. Y vamos a ver qué tal se comporta. ¿Vale? Bueno, de entrada yo ya había probado aquí otros modelos de conga. Y la verdad es que ya se nota que suelta mucha menos agua. Es como si fuese una mopa húmeda que se va pasando. Pero al poquito de pasar el suelo pues ya prácticamente queda seco. Entonces esto es un punto bastante a favor de la conga. Mira, se ha metido ahí debajo de ese mueble también. Fíjate. Aquí se nota que es un poquito más baja que la otra. Y bueno, esto es una ventaja también bastante interesante. Se mete debajo de muebles que otros modelos no lo permiten por su altura. Bueno, la prueba es de 5 minutos igual que para la ruenta. ¿Vale? Y nada. Aquí vamos a cámara rápida. Esto ya está acabando. Vamos a pararla ya. Estamos en 5 minutos ya. Vamos a pararla. Y vamos a mandarla a su base de carga. Vamos a ponerle un poco de zoom también aquí para ver si se ve que el suelo está húmedo pero no está tan mojado como antes. ¿Vale? Esto dentro de un momentito está todo seco. ¿Vale? Y deja el suelo muy muy bien. Y sin parches también. Es muy homogéneo como deja todo el suelo, ¿no? La ruenta también ha dejado algunos parches. Sí. En cuanto al fregado también me convence mucho más la secoteca. ¿Vale? Bueno, vamos ya con las conclusiones finales. Entonces, en cuanto a relación calidad-precio, funcionalidad y accesorio, me parece que la conga es un modelo más completo que el otro. ¿Vale? El tema del fregado importante, además de que es más grande, te va a permitir limpiar una superficie más grande. Puedes elegir entre tres niveles. Este solo tiene uno. La ruenta tiene el tema de la pared virtual, que bueno que puede ser interesante. Igual que esto puedes coger y ponerle algo delante en esa zona. Pues no lo sé, una caja, una silla, algo que te impida el paso al robot de aspirador y ya está. ¿Vale? Con esto lo vas a tener solucionado. En cuanto al tamaño, la ruenta es más grande también. Así que fija. Es un poquito más grande. ¿Vale? No es mucho más, pero un poquito más. Y también es más gorda. ¿Vale? Tiene un grosor superior. Entonces, a mí me ha pasado en algún mueble por el que la conga se ha metido y esta se ha quedado enganchada. Y he tenido que sacarla yo manualmente. Es poco, pero fíjate. Una pequeña diferencia. El precio que tiene actualmente va a bajar porque todos los modelos de conga siempre, cuando salen, cuestan un poquito más. Este seguramente se quede en un precio que no supere los 200€. Me parece que son unas cuantas diferencias bastante importantes. Así que bueno, de todas maneras, lo dejo de elección. Ya has visto lo que ofrece una y lo que ofrece la otra. Y cualquier duda que tengas o comentario, lo que quieras, déjamelo aquí abajo. Te responderé lo antes posible. Espero haberte ayudado con esta comparativa. A conocer mejor estos dos modelos. Y si estabas dudando, pues haberte ayudado a decidirte por uno u otro. Aquí abajo te dejo enlace para que compres cualquiera de estos modelos. Al mejor precio online. En las mejores tiendas. De forma segura. ¿Vale? Que eso hoy en día hay que tener mucho cuidado con donde se compran las cosas. Y nada más. Acuérdate de suscribirte al canal. Dale a la campanita. Dale al me gusta. Que es gratis. Así me ayudas a seguir manteniendo este canal y este blog. Que tiene un montón de trabajo. ¿Vale? Y voy a seguir preparando un montón de vídeos. Con comparativas y reviews que te van a interesar. Y nada. Espero que tengas un día estupendo. Y te veo en el próximo vídeo.